hola me los canarios, hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre mira lo que tengo por aquí mira lo que tengo por aquí por aquí por aquí por aquí que son por aquí como digo yo pedido y muchas gracias por estar a todo el mundo con los pedidos de verdad muchísimas gracias muchas muchas gracias a todo el mundo porque acabo de abrir la tienda hace nada me ha costado aquí lo más grande del mundo gracias y ya está esto también ha abierto el público lo que pasa es que son las cuatro y pico de la tarde y tenemos que cerrar de la que a lo que hace pero que aquí está abierto dónde está calle guadalquivir nave 9 en la orilla grande a ver lo voy a poner por aquí en frente de aluminio antonio voy a poner por aquí para que lo veáis que está en mitad la calle está por aquí pondremos ahora aquí la fachada de cura del motor y gracias por estar ahí hemos cambiado el cartonaje tenemos cartón reciclado este cartón reciclado que lleva un 60 por ciento de cartón reciclado y los demás nuevos pero bueno poquito a poco se hace lo que se puede todos los refrescos aquí también unos refrescos frescos aquí a 80 céntimos los refrescos valen baratos la verdad no te voy a decir yo que no todas las marcas que tengáis y lo más importante pedido gratuito partir de 19 con 95 19 95 mira no voy a poner aquí pero mira que lo recogen franquicia todo lo recorre la franquicia mrv con 20 euros tiene tu pedido gratuito que no lo queda a tu domicilio que te llega a la puerta de tu casa por al partir de 29 con 95 te llega a tu casa marca casi la toda y voy a tener casi todo porque porque acabamos empezando a septiembre hace nada tengo varios pedidos hechos de mercancía y tiene que venir pedro rcl por todo hará nutrib y verse y el laga pineta unicil legacy cuico super king raf mito pues todas casi todas belle ahora viene también belle viene belle viene algunas marcas más más todo lo que tengo que ir de también se está vendiendo los piensos de perro que por cierto se están vendiendo aquí muy bien la verdad por ejemplo ese de ahí está en 14 95 el pienso es de palo gargo se lo están llevando muy bien la verdad sinceramente no creía que y esto está y aquí estábamos con los pedidos y twitter mole se me pasan y vi que también gozan y vi también del otro y aquí de todo aquí hay de absolutamente todo todo libros nitológicos que ya sabéis que que los tenemos todos por aquí los palos comederos había tenis vista para vida forma de todo lo que es todo todo lo del pimento todo todo corte para comer completo nectón tax verse de todo lo que la está completo para que viene el antión nuevo que está en de esta gente tribiote y de todo lo que por aquí de aquí ves con peles nido de de todos todos lega 5 ahora me ocuparé a tenerlo aquí también todo lo que es todo y mordead es que me puedo que está esta mañana diciendo marca para un fin lo más importante señores 19 con 95 un mío gratuito el cartón nuevo es decir ya no reciclo cartón es decir ya no coño cartones de por ahí le digo ninguna empresa mi logo el logotipo de la empresa paro del mundo se hace aquí se imprime la etiqueta y desde la etiqueta de aquí se graba como se hace el pedido juan me falta no sé qué de aquí con la cámara que tengo tres meses para verlo y de aquí te digo yo si te falta algo y no obviamente seguimos con lo con lo de los mercedes para adelante y a tirar para adelante y sobre todo muchas muchas gracias gracias esto es gracias a ti y te voy a enseñar todo lo que pueda y ayudarte en todo lo que pueda a ti y a todo el mundo no veas que algunos pedidos que espero que no se vea que tienen que venirme mañana cosa y se me por aquí aquí de comer que esto lo vamos a poner por fuera que vamos poquito a poco 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 vamos vale y ya sabéis señores como siempre este vídeo es gracias muchas gracias gracias por estar y de verdad en todo lo que sabéis el que me conoce de corazón que en todo lo que te puede ayudar te voy a ayudar y gracias por estar y todo el mundo los errores todo también que no he dicho el lord pienso lord que vaya que se me regañen después también que mucha mucha gracias si no fuera por esto de aquí de verdad que no pudiera ir a para adelante con esto pagos que ya a las personas que están trabajando vamos un par de pago el cartel al final esto es una cadena intentos de competitivo y mejorando día a día todas las veces se ha cambiado la facturación se ha cambiado el nombre todo lo que es todo estamos arrancando me está costando tela aunque creéis que esto esto me está costando tela 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 muchísimo es mucho pero gracias y me emocionó la verdad y me emocionó gracias por estar y señores muchas gracias os dejo y gracias por estar y el link de la tienda está aquí abajo un saludo tío muchas gracias